¡Hey! Queridos Gamers Mobile o Mobile Gamers, bienvenidos un día más a este canal donde subimos contenido variado, ya sea de información como Free Fire, de juegos que os pueden gustar para Android, no solo uno, de toda variedad y con bastante interés, ¿vale? También subo mucho contenido acerca de cómo mejorar tu sistema Android, conocerlo, llegar a conocerlo más y así mejorar tu sistema, ¿vale? Así mejorar tu jugabilidad en todos los juegos para teléfono móvil. Buenas, bienvenidos un día más a este canal. Bien, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo conseguir calaveras moradas, o sea, para el día de mañana, es del día 18. Y bien, se conseguirán como estamos viendo aquí. Encontramos dos y cada una es en la casa, looteando tan tranquilamente, ¿vale? Por si alguien no lo había visto, podemos saber cómo conseguirlo, pues es así, es fácil, sencillo y no tiene ningún mérito más. Con esto, ¿qué podremos conseguir? Pues recompensas muy buenas, ¿vale? Viene siendo una skin permanente, ¿vale? En esta región será de SCAR, en nuestra región será la SCAR y que está bastante guay, la verdad. Te acercas a ellos, recoges, te acercas al otro y recoges. Esto me refiero, que también se hará sorteos, ¿vale? Para los miembros de pases de batallas. Bien, como muchos sabréis, vamos a ir a por Patacules también, ya que estamos de paso. Y a ver si conseguimos. Bien, yo, en esta región, ¿vale? Van a regalar un jugador, si haces un jugador, ¿vale? En este caso, nosotros vamos a hacer el jugador, que vamos a intentar hacer, ¿vale? Porque no. Pero lo que quería mostrarles es que el azul, ya sabemos que va a caer en los drops y el grado y va a estar en las casas para lootear. Para lootear, vamos a ver que hay bastantes más. Y comprando uno, dos, bastante, hay bastante de repartir. Vamos a ir ahora por los azules y a ver si canjeamos la skin permanente de las car, ¿vale? En este caso, encontramos aquí los azules. Como muchos ya sabremos, habremos recolectado bastantes. Si no, no pasa nada, siempre suelta bastantes. Como nos suelta más de una. Eso sí, como en la anterior, hay un límite de coger solo 10 por partida, ¿vale? También es muy importante deciros eso. Y ya estarías ir acumulando, puedes coger bastantes, todos los que quieras. No hay un límite para los morados, sino que es limitado. Puedes ir recogiéndolos en cualquier parte, ¿vale? En cualquier casa. Como vemos, parece que estoy callando bastantes balas. Y si os fijáis aquí, a mi derecha, donde está con el ratón, es que voy a un alto pink. Bueno, alto pink es que me va muy laiado. Por eso, a veces parece que falla, aunque no doy en la muñeca, donde debo quedar, pero es que se falla. Me encuentran así. Es decir, ir bloqueando. No hay un lugar específico, en donde vaya a aparecer más, así por qué sí. Normalmente aparecen unas en estas zonas. No puede ser Mars Electric, Capetown, por ejemplo. Y catalatisba, porque hay más casas. Hay más casas donde lutear y por eso a lo mejor da la impresión de que va a aparecer más cosas. Pero no es por eso, es porque hay más casas. Y estos se encuentran en las casas. Si te ha servido la información, ya sabes que lo que puedes hacer es compartirlo. Lo más importante, compartirlo. Así me ayudarías a seguir creciendo en el canal. Y si puedes suscribirte también. Te lo agradecería.